Hola amigos, bienvenidos al canal de salud. En esta oportunidad les vamos a hablar de un maravilloso fruto, el aguacate, que a la vez es fruta y verdura. Con un sabor exquisito y suave a avellana y una consistencia tierna y cremosa, permite su combinación con cualquier alimento. El aguacatero es de hoja perenne y procede originalmente de zonas tropicales y subtropicales centroamericanas. Los árboles pueden alcanzar una altura de 20 metros y no dan su fruto antes de los 4 o 7 años de edad. Es una fruta con forma de pera, aunque también puede tener forma de pepino o de manzana. Su piel es verde, el tono y la textura cambian de una variedad a otra. Tiene una pulpa cremosa y de color verde que recubre una gran semilla marrón no comestible. Generalmente el aguacate mantiene el corazón sano, reduce los niveles de colesterol, controla la presión arterial, contiene propiedades antiinflamatorias, regula los niveles de azúcar en sangre, previene defectos de nacimiento, reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares, protege contra el cáncer. Es un buen método a antienvejecimiento, quita el mal aliento limpiando el intestino, aumenta la absorción de nutrientes, cuida la piel y ayuda a engordar. El aguacate contiene magnesio y potasio. Estos elementos favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular, ya que son de gran importancia para el sistema inmunológico. También son importantes para la salud del intestino delgado y para evitar la retención de líquidos. Posee vitaminas de los grupos A, C, D, K y B. Esto hace que sea un buen antioxidante por su contenido en vitamina C y E, que además resultan fundamentales para los niveles neurológicos del organismo y para la salud cardiovascular. Es beneficioso para la salud de los huesos, gracias a su contenido en vitamina D. Al ser rico en fibra, ayuda al organismo a saciar el apetito, evitar el estreñimiento y regular los niveles de glucosa en sangre. El aguacate es rico en ácido oleico, un tipo de ácido graso que ayuda a controlar los niveles de colesterol. También contiene ácido fólico, bastante recomendado para evitar malformaciones durante el embarazo. Para algunos especialistas, el aguacate es considerado uno de los mejores alimentos para el cerebro y se dice que ayuda a prevenir la enfermedad del Alzheimer. Debido a su contenido de omega 3, vitamina E y folato, el aguacate ayuda a prevenir el Alzheimer, pero también a evitar que siga avanzando en etapas tempranas de la enfermedad. Como si fuera poco, el aguacate mejora el sistema inmunológico, gracias a su alto contenido de carotenos. La luteína, otro de sus compuestos, actúa como un antioxidante y protege de enfermedades en la vista. Lo bueno es que esta fruta se puede consumir cruda, con ensaladas, con vegetales, sola, con tostadas y de muchas otras formas. Aparte de cada uno de los beneficios que ofrece el aguacate al consumirlo, también puede ser utilizado en mascarillas aplicadas en la cara y el cabello, permitiendo con esto hidratar y revitalizar las células que lo componen, aportando a la piel flexibilidad y al cuero cabelludo una reestructuración, reparación y adición de nutrientes. Gracias por mantenerte atento al canal, espero que estos maravillosos beneficios de esta fruta te sean de gran utilidad. Recuerda dejar tus comentarios y darle me gusta.